Hola mis corazones, hoy estaré haciendo mi poste preferido con chocolate, un cake de chocolate, este que están viendo, estoy usando este porque es más fácil de hacer y más rápido. Seguiré las instrucciones que están atrás de la caja, que es aceite, agua y tres huevos, como pueden ver ahí. Y comenzamos ahora. Ya tengo el cake aquí puesto dentro del bol. Ahora le voy a echar una taza de agua, como dicen las instrucciones. Ya está ahí puesto, como pueden ver. Y seguimos adelante. La media taza de aceite que lleva. Ahora la voy a colocar en la máquina para mezclarlo. Ahí. Bajamos. Vamos a mezclarlo suavemente, primeramente. para que mezcle bien. Y poco a poco iré añadiendo los huevos. Para que se nos pongan en la mezcla del bizcocho. Que integren, en otras palabras. En el último, eran tres. Dejamos que se mezcle bien, para hacerlo entonces, poner la bandeja que voy a poner en el horno. Voy a colocarlo en esta bandeja, para poner en el horno. Primeramente le voy a echar este spray, para que el cake no se pegue cuando esté hecho, este despegue suave. Ya tengo el cake puesto en la bandeja, como pueden ver. Ahora voy a verificar que el horno haya alcanzado la temperatura requerida, que son de 350 grados. Ahí pueden ver que ya están 350 grados. Así que lo voy a poner en la estufa. En el horno, más bien. Lo voy a colocar en el horno. Y lo dejamos ahí, hasta que esté completamente hecho. Ahí lo pueden ver. Lo puse en el horno. A 350 grados. ¿Ven? Aquí. Aquí se puede ver que está a 350 grados. Y lo vamos a dejar que se cocine y seguiremos más adelante. Ya mi cake está hecho, como pueden ver. Ahora entonces procederé a hacer lo que es la crema. Voy a usar esta mezcla de glaseado a batido. Se llama Whipping Ice Mix, de la marca de Wilton. Es una marca muy buena y es mi preferido. Tenemos aquí agua congelada. Una taza. Y lo vamos a echar en este bol. Tengo el glaseado ya puesto aquí, en mi batidora. A esta velocidad alta, hasta que esté completamente este glaseado, batido. Es como una crema. Para entonces proceder a hacer lo que es el cake. Aquí le mostré el cake. Ya lo tengo hecho. Y vamos a esperar que esto se haga para hacer entonces lo demás. Ya está terminada la crema. Como pueden ver, está completamente espesa. La voy a poner en la nevera. En lo que preparo el otro procedimiento. Aquí tengo el cake. Como están viendo, hay unos cuantos agujeros. He sacado rueditas con este vaso y las he puesto aquí. Para preparar lo que es el postre. Voy a usar un vaso como este. O puede ser uno pequeñito. Así que continuamos. Tengo aquí el vaso, como pueden ver. Le voy a echar ruedas de bizcocho. Que caigan en el fondo. Así que vayan cayendo. Lo voy a hacer con la mano. No importa si se parten. Esto no tiene nada que ver. Porque le vamos a echar crema. Y le vamos a echar pedazos de fresa. Que ya tengo aquí picadas. Como pueden ver. Ahí están picadas. Vamos a echarlas aquí en el envase. Ahí le vamos a echar unas cuantas fresitas. Fresas. Después le voy a echar crema de esta. Crema de esa manera. Cremita encima. Así. Se ve bien rico. Esto me encanta. Y las fresas con extraveri son sabrosas. Las fresas con extraveri. La crema con extraveri, quise decir. Son deliciosas. Voy a echar un poquito más de crema. Ahí va bajando. Ve. Ve. De esa manera. Voy a ponerle otro pedazo de cake. Aquí tengo unas rueditas de cake. Como pueden ver. Unas rueditas de cake. Ahí. ¿Puedan verla? La vamos a colocar aquí en el vaso otra vez. La vamos a hundir un poquito. De esta manera que baje. Así. Ahora le vamos a echar más fresitas. Más fresitas. O extraveri. Como quieran decirle ustedes. Así. Y le echamos entonces crema encima. De esta manera. Cremita. Bastante cremita. De esta manera así. Para que vaya cubriendo. Ok. Ahí. Y le voy a poner entonces la última ruedita. De. Biscocho. La vamos a hundir. Hundirla bien. Hundirla bien. Hundirla para que ya. Quepa. ¿Ven? Como pueden ver. Y la voy a echar entonces crema por encima. Así. De esta manera. Crema por encima. Ahí. Como pueden ver. Como pueden ver. No se preocupen si el vaso se en su. Sucia. No hay problema. Eso lo vamos a limpiar. Lueguito. Porque nada. Nada en la vida queda perfecto. Chicas. Y. Así entonces aquí. Le voy a poner una fresita. Para que haga una. Decoración preciosa. Ahí. Le voy a echar bastante. Porque también me encantan las fresas. Y. Quiero que esté bien bonito. Así. Por aquí lo vamos a limpiar. Para que ustedes vean una presentación limpia. Así que. Ah. Continuamos. Chicas. Con el otro paso. Para que vean. Otra forma que podemos hacer. Es. Poniendo en pedacitos pequeños. El cake. Como lo he hecho yo. En pedacitos. Aquí pequeños. Pero puedan ver. Lo vamos a echar en esta. Ah. Copita. Que tengo aquí. No importa si está. Esmoronado. Un poquito. No importa. Porque eso. Ah. Va a llevar fresas. Y va a llevar crema. Aquí le eché aquí. Ahora le voy a echar. Fresas aquí encimita. Como pueden ver. Le estoy echando. Los pedazos de fresa. Ahí unos cuantitos. Para que. Sepa rico la cosa. Ahí. Ahora le voy a echar. Crema. La que tengo aquí. Crema aquí. Así. Vamos a esparcirla bien. Por todo el vaso. De esta manera. Para que me cubra. Bien la fresa. Echamos un poquito más. Este vaso es más pequeño que el otro. El otro es más grande. Y coge más cantidad. Así que volvemos otra vez. A echarle otros pedacitos. No se si se puede ver. Ahí. Disculpen. Es que. No conseguí donde poner la cámara. Y se me hace un poquito difícil. Aquí. Tengo. Ah. Más cake. Le he puesto más cake. Aquí. Como pueden ver. Y le voy a echar. Más fresa. Más fresita. Por los lados. De esta manera. Estoy echando fresa. Le he hecho bastante. Porque me gusta. Ahí pueden ver. Y le voy a echar. Entonces. Ahora. Otra capa. De la crema. Aquí encima. La vamos a esparcir. Por todo el vaso. De esta manera. Así. Y aquí encima. Entonces. Lo voy a poner. A. Pedacitos de fresa. De esta manera. Se me cayó. Pero no importa. Me importa. Porque. Ya la recogimos. Perdón. Que me salí de cámara. Tuve que mover una cosita. Porque no me dejaba grabar bien. Así. Como pueden ver. Para que se vea. Precioso. Y. Se ve. Bello. Así. Me han quedado. Los postres. Como pueden ver. Son. Esta. Como dije. Biscocho de chocolate. Con crema. Y. Fresa. Eh. Yo le diría. Que esto es. Un estilo. Tiramisu. Algo así. El postre. Ah. Se ve rico. Y. Es mi preferido. Chocolate. Con fresa. Es mi. Preferido. Disculpen el ruido. Que es mi. Mi sobrino. Que está jugando. Solo tiene un año. Así que. Chicas. Espero que les gusten. Si les gustó. Denle like. Suscribanse a mi canal. Y será. Hasta la próxima. Bye bye.